No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir en un sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón, oh mi corazón, de mis manos tenglorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Real Es real Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir en un sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón, oh mi corazón De mis manos tenglorosas arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad no quiero verme Solo Solo ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Por qué caché Y se nos rinchece Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Ven y yo Y es que mi corazón es muy grande Ahora está mentira pero no lo es Es cierto es Lo que vale la persona el chico bando ¡Claro! Yo te iba a Asoba Banda real y una banda Victory ¡Visar Sosa! ¡Gracias! ¡Gracias!